Actor, cantante, poeta, director, bueno, él nos va a contar ahora de qué se trata toda su multiprofesión. Se llama Francisco Pesqueira. ¿Estás en línea vos, Francisco? Sí, acá estoy. ¿Me escuchás bien? Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Ah, genial. Yo también, Francisco. ¿Cómo estás? Disculpanos que te adelantamos un poquito porque teníamos un problema para conectarnos con el primer entrevistado. ¿Cómo estás? No hay ningún problema. Bueno. ¿Estás de estreno, Francisco? Sí, estamos acá recién justamente antes de recibir tu llamado y agradecerte este reportaje. Justo acababa de postear que acaba de nacer un disco que es de Entre Casa, que justamente está unido a una experiencia muy hermosa que fue hacer todo un proyecto con nuestro grupo que acabamos de estrenar Canción de Cine 2 y se truncó por todo esto que ya conocemos. Sí, sí. Y bueno, se hizo esto que fue grabándose todos los domingos. Sí. Hicimos un video, distintos videos, que fueron 11 videos para homenajear a 14 figuras de la música popular argentina. Sí. Y de golpe nos encontramos que este material le interesó a Aqua Records y se convirtió en un disco. Ajá. Perfecto. Así que lo que se puede... Sí, por suerte dentro de este contexto pasan cosas que a veces lindan con lo milagroso. Claro. Aparte, yo creo que es también, no en todos los casos, bueno, porque la gente, ponele, la gente que fue despedida de su trabajo y demás lo está pasando muy mal, pero a veces si no tenés esas situaciones límites, digo yo, desde la actitud y la predisposición de uno, ¿no?, de adaptarse. Yo creo que muchas veces es una cuestión de adaptación, no quejarse ahí cuando termina esto, cuando termina esto, sino ver qué hago mientras esto continúa. Mira, yo considero que todo es muy personal, ¿no?, que cada persona lo toma como puede, como lo puede resolver, ¿no? Yo creo que esto, yo me encontré, como muchos artistas, en una situación de golpe, todo lo que tenía planificado se cayó. Sí. Pero también me encontré que tenía en mi casa, que mi pareja tenía un trabajo fijo, que si no estaba en una situación límite sentía como una obligación de ponerle onda. Claro. Entonces, también me encontré, y le comento a los oyentes, que hice ocho, ochenta y dos, perdón, voy a hacer este sábado, recitales para la gente en Instagram. ¿Ochenta y dos? Pero, ¿cómo? ¿Cómo los vas a hacer? No, ya los hice. Ya los hice. Ya los hice. Ah, me vas a hacer grabado, va a ser, entonces. No, no, no. Fueron recitales que hice en vivo, o sea, para Instagram, que es una red social. Sí, sí, sí. Cuando arrancó la cuarentena, empecé a cantar todos los días para la gente. Ah, ok. Después eran martes y jueves y sábado, y finalmente los sábados, que hace un sábado que estoy solo los sábados. Ah, ok. Pero fue una forma de acompañar a la gente en algo que era una situación compleja, ¿no? Ajá. Y eso me ayudó mucho también porque cuando salió a la luz de entrecasa, y salimos a hacerla a la gorra, fue a la gorra virtual. Sí, sí. La gente acompañó muchísimo. ¿Acompañó? Sí, absolutamente. ¿En lo que es gorra virtual también? En gorra virtual también, sí, absolutamente. Ah, mirá. Sí, sí, yo te vi en un vivo de Instagram, te interpreté mal, que había, cuando dijiste hice, dije, bueno, cómo los hizo, los va a hacer, claro, los vivos, son los vivos, te referís a los vivos de Instagram. Sí, los vivos, exactamente. Claro, son buenísimos. Y yo vi uno, no sé si el sábado pasado o el anterior, que estaba muy bueno, muy bueno, mucha buena energía, tenés buena onda, y la verdad que me cambiaste el ánimo ese sábado. Qué bueno, esa es la intención, esa es la intención. Claro, pero qué bien, qué bien. Y escuchame una cosa, vos, ¿dónde naciste? Yo nací en Córdoba. Pero el acento, no, no naciste en un lugar con acento, ¿no? ¿Hay una zona de Córdoba que no tienen el acento o lo perdiste? No, yo voy a decir algo que es un poco duro, si yo no hubiera cambiado un poco mi acento, igual si empiezo a hablar un poquito de Córdoba, ya me lo sacás. Sí, sí. Pero yo perdí muchísimo trabajo en el comienzo. Yo vine en el año 91 acá, a Buenos Aires. Sí. Y era muy difícil para una persona del interior porque, aunque yo podía disimularlo en el teatro, cuando vos tenés un texto aprendido, vos podés hacer esa modificación. Claro, claro. De hecho, yo hacía teatro clásico en Córdoba, imagínate que no iba a hablar como la buena Jiménez, ¿no? No, claro, claro. Ah, fuiste educando el acento, claro, porque era necesario. Fui educándolo porque era muy difícil. Muy difícil para las reuniones laborales. Yo llegaba, sobre todo en aquellos momentos que se pateaba en la época, que se pateaban los canales de televisión, iba con mi fotito y mi currículum, y decía, hola, ¿qué tal? Y me decían, ¿de dónde sos? Y ahí estaba bochado, bochado total. Algo que hubiera un personaje de un cordobés, pero hubiera hecho el cordobés todo el tiempo. Claro, sería muy limitativo para vos, hubiera sido, lamentablemente. Y cuando vas a Córdoba, recuperas el acento enseguida, me imagino. Mira, no hace falta ni que hable ni dos minutos con uno de mis sobrinos o de mi hermano para que se me pegue el acento. Claro, claro. Es un acento muy pegadizo. Claro, claro, te entiendo. Sí, sí. Escúchame, ¿y cuándo fue que vos viniste más o menos a, te viniste a Buenos Aires con todo? ¿Ibas y venías? ¿Cómo era la situación? Es muy interesante tu pregunta, mira. Yo siempre recuerdo que yo tenía una habitación que tenía un montón de afiches de cine, ¿no? Que era mi cuarto, mi cuarto, yo tenía mi cuarto de vivir en la casa de mis padres. Y el viaje siguiente, mi madre había sacado todo. Y yo sentí, digo, uy, qué fuerte. Y yo creo que ahí me dio mi mamá el aval de que si te vas y querés construir algo en un lugar, no podés quedar muy repartido. Claro. Tenés que encontrar ese lugar en tu mundo, ¿no? Claro. Y ya empecé a regresar cada vez más espaciado y ya cuando mis padres fallecieron ya no hubo mucho motivo para regresar. Ajá. Sí, suele pasar eso. Porque los padres son un poco la tierra de uno, ¿no? Sí, sí. Y cuando ya uno no los tiene. Claro, ya no tenés, digamos, ese anclaje. Claro, entiendo, Francisco. Entonces, Buenos Aires siempre me abrió unas puertas muy grandes. Sí, sí, sí. No tanto lo que por ahí a veces uno aspira desde lo profesional, pero nunca me faltó el gesto amigable, la buena gente. Sí. Si tengo que hablar de Buenos Aires, solo me tengo que llenar la boca de cosas buenas, ¿no? Ajá. En la experiencia personal, ¿no? Ajá. Como en todo. Sí. Háblese de pandemias, de viajes a lugares. Viste que hay lugares que decís, qué maravilla más vos y decís, pero esto era lo que le pareció tan maravilloso. Sí, claro. Claro, claro. Entonces, mi experiencia porteña es haber conocido a la mejor gente que he conocido recorriendo diferentes países también, ¿eh? Claro. Es impresionante. Claro, vos estudiaste con varios maestros, ¿no? Serrano. Bueno, con Serrano me hubiera encantado, pero no, pero con Aleso, con Gandolfo, con Hito Cruz, con esos maestros. Ajá. Sí, y la verdad que fue una experiencia muy hermosa. Cada uno con su libro, ¿no? Con cada maestrito con su librito. Claro, claro. Y el gran maestro de todos ellos fue Gandolfo. Él fue el, no porque los otros no lo sean, sino porque fue con el que me quedé. Ajá. Sí, sí, bueno, esos eran todos contemporáneos, esos grandes maestros, ¿no? Sí, exactamente. Eran todos... Y después, ¿cómo fue? Primero fuiste a la parte de actuación, es así, y después te volcaste al canto, ¿o fue paralelo? Mira, yo lo que hacía con el canto es que tenía mucha facilidad para hacer distintas voces. Entonces, aparecía muchas cosas cómicas donde empleaba el canto, pero yo amaba cantar. Ajá. De hecho, una amiga mía muy querida, Maru, que es amiga mía desde mis 18, me insistía mucho que cante. Ah, mira. Teníamos unos cancioneros de una revistita que se llamaba Canta Rock, que le dejaba la guitarra y me decía, cántame, cántame, y yo cantaba. Ah, qué lindo. Eso en Córdoba era. Claro, yo la conocí en Córdoba, pero después nos hicimos mucho más amigos acá porque ella estudió con mi mismo maestro, con Gandolfo. Y ahí nos conocimos más, digamos. Más, claro. Antes nos veíamos, nos intuíamos. Claro, claro, claro. Pero después casi es una hermana mía que tengo aquí. No hay manera que no arranque hablando con Maru. Ah, qué bueno, qué bueno. Y también, por lo que vi, estudiaste danza, ¿es así? Sí. Bueno, en realidad, claro, lo que hice siempre fue, que eso también pasó con el canto, que siempre quise ser el actor más completo posible, ¿no? Sí, claro. Y en algunas cosas fui más habilidoso que para otras. Sí, he bailado. De hecho, en Sorba el Griego le hice, tuve que hacer unas danzas griegas dificilísimas. Ay, qué bonito. Y reconozco que me costaba más. Me costaba más el baile. Fue lo que de todas las disciplinas artísticas fue donde fui un poco madera. Pero le pusimos onda igual, ¿eh? Ajá. Claro, claro. Y vos cuando elegís, perdón, cuando elegís, por ejemplo, qué cantar, ¿cómo elegís? Porque veo que es bastante variado tu repertorio. ¿Cómo elegís lo que vas a cantar vos? Y mira, Spinetta decía, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Ah, qué bueno, sí. Y siempre busco que lo que me emociona a mí va a emocionar a otro. Ajá. Y esta cosa ecléctica viene porque a medida que fue pasando el tiendo, el tiempo, me fui volviendo cada vez más abierto, ¿no? En conceptos, ¿no? Ajá. Y a romper prejuicios, ¿no? Lo que a veces era catalogado de grasa o material que no era correspondiente. Todo eso fui abriendo. Ajá. Entonces yo te canto un poema de Alfonsina Storni, como que te canto un tema de Julio Iglesias y todo lo canto con el mismo corazón. Claro, sí, sí, sí. Observé que era bastante variado. Sí, claro, claro. Perfecto. Y creo que el mundo de la música es muy abierto y que cada canción nos lleva a un puerto distinto, ¿no? Porque hay canciones que yo aparte voy descubriendo y decía, cuando era más chico, por ahí las desfenestraba y hoy digo, qué canción hermosa. Sí, es verdad, ¿no? Con el tiempo uno va cambiando los gustos o va entendiendo más o sale de esa, digamos, de esa cosa tan chiquita que a veces decís, bueno, no. Como que todo el mundo critica a un artista, entonces vos también lo criticás porque vas con la moda. Pero después te pones a analizar y ves los valores reales, ¿no? Y que yo he respetado mucho al artista popular, que muchas veces por prejuicios o por cierto intelectual, entre comillas, eran denostados y han sido las personas que más me han enseñado. Hay personas que tienen un alcance popular enorme y que tienen un nivel de generosidad. Ah, Valeria Lynch, cuando yo era chico, no era alguien que particularmente me gustara y hoy la reconozco no solamente como una artista espectacular, sino como una persona de una gran generosidad. Es verdad. De experiencia. Así se habla de ella, sí. Y además es como que ahora, bueno, hace un tiempo ya, ¿no? Que como que confluyen todos los géneros, ¿no? Que de repente una cantante melódica puede hacer un dúo con un rockero, que antes eso era impensable. Y me parece que lo es más maravilloso. Mira, siempre admiré de la música brasilera que eso lo ha tenido desde siempre. Que vos podías escuchar a un zambista cantar con un rockero, cantar con un yacero, con un melódico. Sí. Que Roberto Carlos era un dios desde el comienzo y nosotros a Sandro tuvimos que esperar casi al crepúsculo para valorarlo. Ajá, claro, claro, es verdad, es verdad. Yo creo que el artista todo para mí es tan valioso. Sandrini como Olmedo, como Alcón, como Lini Marshall. Y todos hay que saber descubrir de qué gusto es el lado. Y también a un gusto popular y cada uno puede tener su gusto y es respetable también, ¿no? Claro, y todo es enriquecedor, que eso es lo que a mí me parece que me vuelve también como un niño ávido. Porque muchas veces hay cosas que no nos gustan por desconocimiento, que ni siquiera las probamos y decimos yo ahí ni me meto. Claro, claro. Escúchame, y ahora, por ejemplo, aparte de los vivos, ¿estás haciendo, ponele, no sé si das clases online o haces alguna actividad aparte de los vivos a nivel online? Mira, lo que estoy haciendo es que yo pertenezco a la compañía argentina de teatro clásico, que de hecho nos íbamos todos los años a España. Y gracias a nuestro director, que es Santiago Doria, que es un comandante de barco, un capitán, ensayamos con él todos los miércoles y viernes y hemos hecho distintas cosas con ellos. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer Tucuna fue un conventillo, que es un zainete. Un zainete, qué lindo. Por los 100 años, de que se estrenó, de Alberto Bacareza, y vamos a hacer toda una movida, que la vamos a grabar por Zoom, pero ya hicimos otra cosa con la celosa de sí misma, de Treso de Molina, que creo que va a salir ahora por Teatrix. Así que en eso estoy a plena actividad con la compañía. Ah, mira qué bien. Sí, sí. No solamente por Santiago, sino que, si me permitís, nombro a mis compañeros. Sí, cómo no. No quiero quitarte el tiempo de la nota. No, 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 está bien. No, no, yo te digo cuando tenemos el tiempo marcado, no te preocupes. Nómbrame a los compañeros. Sí, cómo no. Con Ana El Jovino, Mónica D'Agostino, Jazmín Ríos, Irene Almus, Andrés D'Adamo, Pablo Di Felice, Castón Ares y Gabriel Virtuoso. Son todos increíbles, muy buenos actores. Qué bueno. De hecho, ensayamos hoy, ensayamos hoy a las, hasta las 5 de la tarde estuvimos con Tirso de Molina. Ah, mira. ¿Y dónde se reúnen? ¿En tu casa? No, nosotros ensayamos por Zoom. Siempre seguimos por Zoom. Claro, todavía seguimos respetando este protocolo. Claro, claro, es verdad, no se puede ni siquiera manteniendo distancia. Claro, está muy bien. Y somos muchos, además. Además somos muchos. Ah, son muchos, claro. Entonces, no, 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 y además cuidamos, sobre todo también en que estamos todos en una situación muy vulnerable, pero tenemos que cuidar a nuestro director. Sí. Además a alguien que amamos, que es como nuestro padre en este sentido. Aparte un gran teatrista que la verdad que para mí es un ejemplo de trabajo permanente. 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 Claro. Te quería preguntar además si querías decir algo más sobre el nuevo trabajo. Bueno, sobre todo nombrar a mi compañero Ramiro Petina, que es con quien dice el disco, que es realmente un tipo extraordinario, gran artista. A Cholo Di Mola y Andrea Guidar, que fueron las productoras y al director de lo que fue de Entre Casa, que es Emiliano Samar. Sí. Y este disco está disponible para escucharlo en las aplicaciones que hoy son lo que reemplazan un poco el disco físico. Claro. Que son Spotify, Apple Music, claro. Sí, hermoso. Yo estuve escuchando anoche y bueno, ahora para despedirte vamos a escuchar uno de tus temas. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias. Ojos de cielo. Ah, buenísimo. De Víctor Heredia, que es un capo. Te encanta. Bueno, Francisco, un placer hablar con vos. Ya cuando termine esta bendita, entre comillas, pandemia, te invitamos allá al estudio de la radio y ahí nos vemos presencialmente si tenés ganas y seguimos hablando. Va a ser un gustazo. Gracias por tu generosidad, por el espacio de hablar en mi trabajo y ojalá que pronto pase esto y nos encuentres sanos y sabios. Exacto, sanos y sabios. Qué lindo. Bueno, muy linda actitud, Francisco. Un abrazo muy fuerte. Un gran abrazo, querida. Y lo mejor para vos y tus oyentes y para el operador que me llamó. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Cada vez más conectado. La tecnología es el único medio para llegar. Sónica Más. Sónica Más. Llegamos cada vez más lejos.